Me voy solo con mi suerte, la llevaré al recuerdo Bajo un añoso al carro, cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños No quiso decirme nada, ramé el silencio de esa tarde Y sobre sus presas niegras dejé mis coplas sentidas No quiso decirme nada, ramé el silencio de esa tarde No quiso decirme nada, ramé el silencio de esa tarde No quiso decirme nada, ramé el silencio de esa tarde No quiso decirme nada, ramé el silencio de esa tarde No quiso decirme nada, ramé el silencio de esa tarde Quiso decirme nada, ramé el silencio de esa tarde